El 15 de septiembre empieza el mes de la herencia hispana, que festejamos hasta el 15 de octubre. Durante este mes, celebramos nuestro legado histórico, lleno de riqueza y diversidad cultural. Queremos dar un reconocimiento especial a nuestros compañeros hispanos. Que desde muy diversos puestos enriquecen a la NASA con su talento y su trabajo duro. Hola. Hola, soy Betina Enklang. I'm Betina Enklang, NASA's Associate Administrator for the Office of Communications. Soy ingeniera aeroespacial y trabajo aquí en la NASA Ames. I'm a clinical psychologist at the Johnson Space Center Medical Clinic. I am a systems engineer at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena. I'm the agency recruitment lead for NASA. At JPL, I'm a mechanical engineer and I support electromagnetic compatibility testing on spacecraft and instruments. I'm a public affairs officer at NASA's Armstrong Flight Research Center in Southern California. I work for NASA's Office of STEM Engagement at the Goddard Institute for Space Studies. Trabajo estudiando meteorites en el sistema solar, parte de la edición 675 de leofísica. Hi, I'm Frank Rubio from Miami, Florida, and I became a NASA astronaut after a 20-year career in the U.S. Army. Thank you for taking the time to celebrate our rich culture. Somos parte de una comunidad unida por nuestras raíces. Juntos festejemos nuestra identidad hispana. Feliz mes de la herencia hispana. FACE en la herencia hispana. Sales Network People myster B B B B B B B B B Gracias.